Hola, hola mi gente bella, espero en Dios que estén todos bien y como siempre digo súper saludables. Hoy tenemos una receta diferente pero sé que a muchos les va a gustar. Hoy vamos a preparar un juguito con esto que ustedes ven aquí, que es un pepino, dos limones, esto es hierbabuena, también tenemos este jengibre, los piqué así para poder procesarlo mejor. Hoy vamos a estar preparando un juguito mi gente para desintoxicar el cuerpo y para botar esas toxinas que no son tan fáciles de botar. Así que vengan, acompáñame a preparar este rico y delicioso juguito. Y lo primero que vamos a hacer es exprimir los limones para sacarle todo el jugo a los dos limones que presentamos anteriormente. Tenemos que sacarle todo, todo el juguito para entonces poder echarlo en la mezcla que vamos a preparar. Y ahora en el vasito de la licuadora vamos a echar la hierbabuena, yo le voy a agregar a esto un poquitito de agua para que pueda, ¿verdad? moler mejor. También vamos a echar el jugo de limón, el jengibre, mi gente de jengibre yo solamente utilicé una patita del jengibre. Si usted quiere echarle más es a su discreción, yo le he hecho una patita porque extiende como a picar bastante el jengibre. Y por último le vamos a echar el pepino. Yo hice esta cantidad, pero si usted quiere hacer más, lo que tiene que hacer es duplicar todos los ingredientes que yo le di y así puede tener bastante en su nevera. Y ahora lo más facilito, vamos a mezclarlo todo. Y cuando ya lo batimos completo, yo lo que voy a hacer es colarlo. Usted si quiera le puede dejar así como está, si le gusta el saborcito o los pedacitos de frutas, pero yo lo cuelo para que quede un poco más jugo. Y así hasta que le saque todo el juguito. Esto queda rico, mi gente. Es un juguito bueno, es muy nutritivo y créame, ayuda bastante, bastante, bastante. También se utiliza para las personas que quieren adelgazar. Toman este juguito, la puede tomar las veces que usted quiera al día, porque esto es natural, esto no tiene nada artificial y es muy bueno. Yo se los recomiendo. Si lo preparan conmigo, déjenme saber en los comentarios si les gustó, ¿ok? Y así nos quedó el juguito ya coladito, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, en una jarrita, lo que usted tenga, vamos a poner hierbabuena, fresca también, algunas rajitas del pepino, unas rueditas de limón. Esto para darle sabor, mi gente. Y vamos a agregar el líquido del juguito en la botellita. Ustedes así ven, lo que hice fue lo mezclar un poquito, ahora voy a echar una botellita de agua. Esto queda un poquito fuerte, a su gusto, si quiere echar más agua, si quiere echar menos, es a su discreción, mi gente. Y lo mezclamos, este juguito es bien, bien refrescante. Si también lo quiere hacer como forma de smoothie, lo que tienes que hacer es, cuando vayas a mezclar todo, le echas hielo. Y queda súper, súper rico y más refrescante todavía. Y este, mi gente, mira, es el resultado final. Mira qué cosita más rica, mira. Este juguito es bien bueno, es refrescante, es un juguito fácil de hacer. Que lo pueden hacer en su casa y lo pueden dejar en la nevera por días y tomarlo cuantas veces ustedes quieran. Así que, mi gente, yo espero que este video les haya gustado. Y si es así, no olvides entrar a mis redes sociales como tu rinconcito dulce en Instagram, Facebook y YouTube. Y como siempre digo, mi gente, que tengan una rica y refrescante vida.